más. ¿Por qué? ¿Y ya por qué? Ya nadie me necesita. Soy un estómago. Nadie quiere amarme. A nadie puedo gustar. Ya entré en la etapa de vieja. ¿Quién puede querer regresar? Ya ni soy una mujer. Ya me ven como algo raro. Sí, ya esperan que me muera, tal vez en cualquier momento, y termine mi tormento de querer sentir tus brazos volviéndome tan dulces, tan suaves y poderosos. ¿Por qué te portaste así? ¿Qué hiciste que yo te amara? Pero no como una bella, tampoco como una madre, tan solo como mujer que tú no supiste ver. Asustada, temerosa, por sentir lo que pasaba y no animarse a decir que el deseo que me ahogaba también me paralizaba. Ahora acabó. Ya no es nada. Puedo irme cualquier día, que nadie me va a extrañar. Espero que al otro lado, si lo hay, que no lo sé, yo pueda dejar de amar. Gracias.